Ponle play a esta serie donde te explicaremos las preguntas de la consulta popular y del referéndum. Empecemos con las preguntas de la consulta popular. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? ¿Qué considera esta pregunta? Que en el artículo 158 de la Constitución de la República se establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las instituciones que protegen los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Delimita que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. ¿Qué implica esta pregunta? Que el control sea permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Y que lo que antes estaba a cargo de la policía, ahora estará a cargo de los militares. Ten en cuenta que como resultado de los controles que han efectuado las Fuerzas Armadas en todo el país, se ha conocido que en 2020 se destruyeron 4.729 armas letales, 9.768 en 2021, para 2022 4.484 y en 2023 4.243. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo votar en la consulta? Mantente informado en todas nuestras redes sociales para la parte 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.